Maestro, tengo que preguntarle sobre los cursos de Mérida, los cursos, esos célebres cursos que ustedes hicieron en la época que eran, que traía gente, traía invitados, grandes solistas. No te imaginas la nostalgia que me da de pensar en eso. Eso fue, mira, los cursos comenzaron en 1983. Fue por una iniciativa de Araponte y Amarigo Heredia que me alentaron para eso. Ese curso lo hicimos tres años seguidos. Después subió, estaban incluidas las comidas, el hotel estupendo, el hotel en Santo Domingo, la población de Santo Domingo, un hotel magnífico, las tres comidas. Después vino el dólar y subió a seis, seis y pico. Entonces ya era un poco más costoso. Entonces recortamos el desayuno y la cena. Y así pues hizo tres cursos. Pero después no se pudieron hacer más durante unos dos, tres años y se reiniciaron en Escahuey, otra población de Mérida ya auspiciada por la fundación. Recuerdo que ahí estuvo Borja Ascaño, etcétera. Invité a un gran violinista, compañero mío en el estudio, Josie Siboni, que por cierto topó el concierto de Beto en un recital aquí en Venezuela. Y luego brincamos a San Javier del Valle. Hicieron tres años en San Javier del Valle. Ahí lo hice con música de cámara. Fueron de él. Y empezaron a venir del interior. Luego en el páramo de la Culata, allá tres mil metros de altura, lo hicimos allá en el hotel, no me acuerdo el nombre. Y al final lo hicimos en San Rafael del Valle, pues. Maestro, y todos sus alumnos, porque usted, bueno, tiene muchísimos alumnos acá ejerciendo, tocando en las grandes orquestas, tocando en la Sinfónica Simón Bolívar, en la Venezuela. Todas las orquestas tienen alumnos suyos. Tienen sus retoños o su sello ahí, violinístico, pero también fuera del país. Esa expansión de la Escuela del Violín de José Francisco del Castillo, de la Academia Latinoamericana del Violín, porque también estudiaron con usted músicos y violinistas de Colombia, de Argentina. ¿Cómo está usted, bueno, Dominguito, Domingo García, el maestro Domingo García, Alejandro Carreño? Hola a todos. Hola, Mónica. Quiero aprovechar este espacio para enviar un amoroso abrazo de admiración, de cariño, de respeto, de agradecimiento hacia el maestro José Francisco del Castillo, que no solamente ha sido mi maestro desde que, bueno, desde un niño, desde ser niño, sino que él ha estado en mi formación desde siempre, hasta ahora, siempre lo continúa. Cada vez que necesito que él me escuche para algún concierto, para cualquier cosa, él siempre está ahí y siempre es una maravilla estar en contacto con él, humanamente, por supuesto, pero tener ese contacto violinístico, artístico, siempre es una bendición que llevo conmigo, muy, 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 muy presente en todo momento. Bueno, ¿qué puedo yo decir del maestro? Que no sea una redundancia, en el sentido de que una persona que le ha dado tanto a tantos amor, porque una persona que se substituyó al ser a los que mantraszam a los maestros 무� Pepsi con esa paciencia, con esa paciencia, con esa entrega, con esa devoción por la enseñanza, devoción por sus alumnos hacia sus alumnos, amor, porque una de las cosas que yo más aprendí y aprendo del maestro del Castillo es ese amor profundo hacia el violín, Hacia el violín como figura, como ente, como ser Que le da forma e ilumina nuestras vidas Y es un instrumento para nosotros vivir con él Qué maravilla haber sido su alumno, maestro No hay un solo día en el que yo no esté estudiando Y alguno de sus pensamientos, alguno de sus comentarios Alguno de sus frases esté presente en mi estudio y en mi trabajo diario Todo lo que hago, usted forma parte de esos logros y de esos sacrificios Yo no tengo sino que agradecerle inmensamente por todo, maestro Gracias por su paciencia, por su amor, por su entrega A mí y a todos, lo que va a ser que en este momento le estoy hablando Le estoy hablando yo como su alumno Y como una persona que lo quiere y lo ama y lo respeta Cualquier homenaje para usted siempre se quedará corto Porque usted es usted y lo que usted le ha aportado Al mundo del violín es inmenso No hay manera de medir eso Realmente no hay un solo violinista en Venezuela Que no esté ligado a usted, maestro El impacto de su trabajo es un impacto global Y va a trascender en los años Ya lo está haciendo Pero cada vez más y más y más y más Porque lo que usted ha sembrado no fue que lo sembró Sino que lo sigue sembrando todos los días Y me alegra mucho ver cuando yo escucho los videos O veo algunas cosas Siempre sé cuáles son sus alumnos Cuáles son sus alumnos Porque ese sello especial Que usted marca artísticamente en sus alumnos Es algo único y maravilloso Querido maestro Lo quiero muchísimo Espero verlo pronto Desde aquí, Alejandro Carreño Un gran beso y un gran abrazo Alejandro Realmente me conmueve en tus palabras Quiero que sepas Que siempre he estado muy pendiente de ti A través de tu mamá Y que sepas que estoy muy orgulloso De tus logros Que eso lo formó el sistema Después, una especie de competencia sana O sea, ese mundo Que creó el sistema Los muchachos estudian nunca Tuve necesidad de molestarme Porque el alumno no estudiase Y que no Toni